Ok, está bien. Te voy a dejar. Nos vemos ya ahorita. Toma, fue un manito. Sí, está bien. Ay, mamá. Así, así, así. Tirado como que... Anda. Anda para el piso. Es para que salga también para allí también, exacto. Para que siga ahí mismo. Y lo manda al Facebook. Para, para, para Facebook. Eso fue Facebook. Ay, ay, ay. Para el Facebook. Para la salud. Para la salud. A tu salud, Nay. Ay. ¿Y por qué tú no quieres decir ahí? Claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres que vamos ahora a poco a poco? ¿Con que yo qué? Ahí. Eso es. Eso. How's it out? Dígale algo, doctor. Doctor, dígale algo. Que sea feliz. Que sea feliz este día. Sí, gancha. Eso es. Estamos pasándola bien aquí en la familia. Ya. Esperando a cinco, seis, más. Exacto. Es como 20, más. Eso es. Yo espero eso. Ya. Y salud por allá. A lo demás. Porque estamos felicitados mucho por ahí. Ustedes saben. Nos llegamos. Bye. Ya te sabes cómo es la vida. Ah, pero no te acoge. Ah, para que te quitar el padre. Eso va a ganar. 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 Así que sea, así que sea. Ahí va a española. Ahí va a española. Ay, ay, ay. Mi amor, mi amor. Mi amor.